No, es que yo estaba haciendo batallas y él estaba enfrente de mí No, pero es que yo mandé algo ahí y quizás por eso... Por rato, por rato lo veía Es que él estaba así ¿Así hubiera vuelto loco de una vez? Sí, por rato, por eso, o sea, como les decía, me sentía inquieto, por eso a veces no sé si me veía Gánate, gánate de garrotearla tenía Por eso es que estás ahorita Por eso anda todo Dele, desquítese Por eso anda todo tembloroso Ya tienes la maña de estar así Ah, menos mal que por esto, yo pensé que por esto, solamente eso Ah, bueno Era lo agarró para bastón, era el caballero Bueno, pues sí, con eso de la mano temblorosa, no solo de eso, sino que En estos momentos tengo una boda Me han invitado a una boda a esta hora ¿Vamos? Ya va la boda Ah, vamos Ya hace tarde No llegamos tarde Me han invitado a una boda a esta hora Y yo soy el esposo Tenías que ser payaso Payaso tenía que hacer Hoy sí le queda bueno La única salida es que yo voy a ir a la luna de miel Ah, pues hay solución Hay solución Ya hablaron de matrimonio ¿Por qué crees que sigue aquí? Ahí está el causante No, esa pregunta ¿Por qué sigo aquí? Si tipo 4 o 5 de la mañana me tendría que ir Una por el zapato Otra porque Se va Ah, bueno Ya veanle así hasta despegado No, siempre Siempre Desde hace bastante tengo ese zapato despegado Míreme Aquel payaso yo Que yo soy Bueno, bueno Una para el zapato La segunda Y la segunda quiero Convivir más Eso, eso, eso Quiero tener esa experiencia de por sí Quiero Porque Ayer No me sentí tan Tan a gusto Sí, porque no Ves y la regaste No te lleno entonces Eso no se dice en cámara Y la tercera es que quiere otra acogida esta noche Acogida Niño, ya no da risa Ah, acogida Ah, acogida Ah, vaya, pues entendemos Pero es que ti tiene razón Tiene razón porque nosotros ayer Tiene razón porque nosotros ayer Vaya, ustedes estaban en la reunión Y yo estaba en batalla Y ahí las mujeres, las cocineras estaban ocupadas Y prácticamente no mucho le prestamos atención Y ya cuando salimos, salimos y solo comimos y nos fuimos ¿Vos lo desesperaste? Es que cuando salimos de reunión anoche Yo lo vi que estaba con Chepe ahí en la canchita Y yo por eso creí que era el mecánico Yo estaba arreglando Yo pensé que era el mecánico Yo lo saludaba ¿Qué onda? Yo pensé que era mecánico Yo una tarde cuando lo vi pensaba que a pedir ayuda llegaba Así lo vi yo O sea, también va Y ya le pido a Choco Dame que quiere el señor Le iba a decir No le dije nada Es que no habló De por sí, de por sí De Chele y él Son una maravilla también O sea Chele no, muchas Yo sí lo confundí Es que sí Lo había visto en las incubadoras Le dije yo ¿Qué hilo es? 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 Yo también ya cuando iba por la casa Yo, buen provecho Lo vi como bien callado Es que bien apartado No, no es que sea Bueno, de por sí soy algo así Y otro porque quiero disfrutar En estar aquí Sí, sí Analizarnos Pues sí, ya que No, sí O sea, como Usted estaba como tratando De analizar a la persona Y ver de qué forma Se le puede llegar Y ver cómo son en realidad Sí Así Sí, sí, sí Por eso Que él estudia a las personas Desde lejos en ciencia Por ejemplo La vez Sí Eso 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 Pero no me viene Cucharadita Dejáselo Dejáselo Que tiene las manos Ocupadas Dejáselo Y de anoche Dejáselo Sí Sí Pero dice que bueno Venga a dar Sí Oye Oye Ahí está Diablo Tiene los papeles Tiene los papeles Ay, mi hija Que da pena Abra la boquita Que va a dispreciar Se trata de cámara Última noche La tibia La tibia Dejáselo 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 Allá van los editores Miren Ay, 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 ay Pues sí Y entonces En conclusión ¿Qué le pareció La personalidad Y el lenguaje Corporal De cada uno El mío El mío El mío El mío El mío Es el de Chile En Anten Con lo que pasó Noche Ah, bueno Con la fiesta Con el baile Con la batalla Con los vivos Con la multicámara Multicámara Doble ángulo Triple Triple O sea que había ángulo Varios No, había ángulo Había ángulo A noche Son muy Muy acogedores Son muy centrados Muy Entregados Responsables Entregados a lo que hacen Eso quiere escuchar Decirle responsable Alejandro Por favor Dígalo 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 Por favor Dígalo 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 Don Kama Que es responsable gracias hasta aquí me llegó tu sarcasmo hasta para decir sarcasmo tiene buena expresión corporal el muchacho pues sí porque la verdad como dijo la bestia no lo recibimos muy bien porque él ni siquiera se presentó así como consultor a menos conmigo yo seguía pensando hasta que el americano me dijo consultor seguía pensando de que era algún ayudante de algún mecánico que nada ahí de chele es que si a todos nos bajó yo pensaba que era una persona que llegaba a pedir ayuda decía yo entonces no como últimamente estaba llegando bastantes personas a pedir ayuda entonces creímos pero él perfectamente pudo haber hecho lo que hizo el otro camarada de decir a estos son aquí estos son allá no lo reciben bien a uno no me atendieron no me hicieron caso no hay aparte como 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 también este andábamos haciendo el plan para para el cumpleaños de del señorita entonces por eso es que después de que yo me había salido la batalla y le digo y me lo sé que le digo no sea aburrido es que yo sentí como desesperante y así estresante entonces yo me salí para afuera me dijo para afuera se salió para afuera se salió para afuera entonces yo dije ay no que pena ya van a salir los demás no se van a desesperar no se van a ir porque van a salir los demás y así o sea y me fui pero después me fui para reunión y yo creo que se quedó solito otra vez pero como dijo ese yo la segunda oportunidad que era el día de ahora va igual le dije yo va hasta mañana va el día cuando se iba con Marlon de la mano pero aquí va hasta mañana va así me dijo y este pues se quedó y ahora vi que andaba bien pegado con el chile y con el seco y ando bien pegado con ellos con los mecánicos andaba con todo mire ya que no fue a la boda hay que hacerle la luna de miel mañana yo organizo tal vez aquella fallo pero aquí puede haber una boda yo soy padre yo soy padre familia yo soy padre vayan los anillos que nos va a dar Marlon se los va a dar pues si pero no pero no ha terminado de de contarlo no le vas a cobrar el anillo a Marlon ajá que cosa de contar que el no terminó de el no terminó de de decir pues shhhh shhhh no que usted no terminó de decir lo que le parecía porque pues si empezaron a hablar como ha sido la experiencia hasta el momento hasta el momento no formalícense son la última que está de tu risa hasta aquí se escuchó la primera mira si la batalla de la vez se lo desesperan a él no digamos las tuyas ay dios más que espantó a los pajaritos ajá ajá mucho cualquier cosa lo agarran lo absorben y de por si ese es algo algo admirado puesto que que les digo no se tienen bastante personalidad y admiro a a Don Kama que son gran son una cantidad de personas y hay que lidiar con bastante carácter una manera de ser que no dijo si yo creo que son tiene una cámara por eso disculpe y a los cuadernos que las pintó antes del tiempo una estreja anda aquí enfrente pero poquito ajá y la diversión el entretenimiento como se llama esta palabra que cualquier cosa que rápido agarran el ambiente no se como se llama esta palabra flexible, flexibilidad ambientado díganos de ambiente